Bienvenidos al primer equipo de skillers de FIFA 20 Hoy os voy a enseñar mi primer equipo de skiller que he estado jugando con este equipo La verdad me ha parecido una cosa brutal Y entre los skillers más destacados que vamos a ver en este vídeo son Vinicio Jr, Joao Félix y también Ousmane Dembele Y como vais a ver este año voy a jugar en Playstation, me he pasado de Xbox a Play Y sabéis que yo esto lo odio mucho, yo este mando de verdad no puedo con él Os pregunté en Twitter que si me recomendabais algún mando de verdad que se pareciera al de Xbox Porque yo de verdad con esto se me da muy mal jugar Y bueno contacté con los chicos de Nacon y me dieron esta maravilla Lo veis aquí con este mando voy a jugar, como veis se parece bastante al de Xbox Se lo agradezco muchísimo porque me lo han regalado, de verdad o sea es brutal Y en serio si buscáis un mando parecido al de Xbox que sea grande, también pesado Porque también le puedes meter unas pequeñas pesas que te vienen Este mando de verdad es la hostia Y de verdad no lo digo porque me lo hayan regalado porque es que yo tenía pensado comprármelo igualmente Y ahora que lo he estado probando con la demo y ahora con el FIFA De verdad va genial Lo único negativo que tengo que decir del mando es el botón R2 y el L2 Que los noto un poco duros comparados con los de Xbox Pero bueno luego conforme vayas jugando te vas acostumbrando Pero vamos uno o dos partidos y ya te acostumbras y va genial de verdad Y este es el equipo que vamos a ver hoy O sea madre mía lo que tenemos por aquí Tenemos cuatro skillers en este equipo En esta plantilla tenemos por la izquierda a Vinicio Junior Luego tenemos por aquí a Joao Félix Tenemos también a Ousmane Dembélé de nuevo por fin Tiene cinco de skills en FIFA Y tenemos también por aquí a Marcelo que bueno le han bajado bastante la media este año Y estos son los cuatro skillers que tenemos en esta plantilla Luego también tenemos aquí a Odegaard porque Joder yo pensaba que iba a salir incluso el DMCO porque había rumores de que Iba a ser DMCO pero bueno al final ha salido de extremo derecho A ver tiene 74 de ritmo 69 de tiro habrá que probarlo habrá que darle una oportunidad Pero bueno DMCO tenemos a Munein De verdad este jugador me ha sorprendido pero en serio una barbaridad Porque lo han puesto DMCO si es cierto que cuando estaba de extremo Pues la verdad es que no me iba del todo bien Pero de verdad DMCO va genial este año es una locura Me ha sorprendido muchísimo tiene cuatro de skills Estáis viendo aquí algunas jugadas del equipo De 80 de ritmo 72 de tiro en serio me ha sorprendido muchísimo Es vamos una revelación en este equipo No me esperaba que fuera tan bueno o sea quería fichar algún DMCO así Que sea un poco rápido que tenga un tiro tal y de verdad me ha sorprendido un montón Luego tenemos también a Héctor Herrera otro jugador que en serio me ha sorprendido un montón Roba un montón de balones me encanta Y parejo este jugador que me lo compré porque joder estaba baratillo Y digo bueno subirá supongo y oye va genial o sea no para de robar balones También tiene un tiro lejano bastante bueno y tira las faltas también muy ricamente Por la izquierda tenemos a Marcelo con 5 de skills Yo de verdad si no tenéis muchas monedas no lo recomiendo Porque tampoco es que sea aquí una locura como lo fue el año pasado Y tenéis opciones muchísimo más económicas Ya os digo que con los 3 de arriba suficiente Son los 3 más importantes de todo el equipo Tenemos a Vinicius que oye no va nada mal Bueno ahora mismo vale unas 5000 monedas una cosa así Supongo que bueno irá bajando con el tiempo Y va bastante bien sobre todo para el inicio del juego Y no me ha ido nada mal la verdad Luego en defensa tenemos a Militao que ahora mismo vale 22.000 monedas Es lo que me ha costado También tenemos a Neglet que me ha costado 59.000 monedas Ni tan malo tenemos también de portero a Senho Que bueno no está nada mal También tengo que decir que si no tenéis monedas para Militao Tenéis la opción de Sidney que es bueno lo he estado probando bastante Y bueno hace su función no está mal Es un pelín lento la verdad pero bueno He jugado bastantes partidos con él y bueno me ha rendido bien no está mal Por la derecha tenemos aquí a Sergi y Roberto con 4 de skills Ojo ahí podéis optar por la opción de Semedo Obviamente también Semedo es una brutalidad Pero bueno al final como me salió en sobres y demás Pues mira me lo quedé y oye rinde bien Y bueno vamos con la estrella de este equipo Y os pongo jugadas y golazos que he marcado con este Joao Félix Sin duda el mejor jugador de toda la plantilla de verdad Es que me ha encantado Puede ser que a ver como yo suelo centrar más por atacar en el centro Vale pues no sé se me hace más fácil hacer regates Quizás si sois jugadores que os gusta más jugar por las bandas En plan con Vinicius, con Dembélé Pues quizás no os parezca tan bueno Joao Félix Pero yo de verdad lo he trellado muchísimo los partidos que he jugado Ahora mismo pues bueno le subieron hace poco el rango de precio Vale unas 17.000 monedas una cosa así es lo que me ha costado a mí Y en serio va genial Es bastante ágil más de lo que me esperaba Tiene un tiro espectacular Hace los regates de verdad es una locura Habéis visto alguno de los goles que he marcado con Joao Félix Y bueno con todos los jugadores que hay en este equipo En serio me ha sorprendido bastante el equipo No me lo esperaba tan bueno porque yo tampoco es que sea que una locura haciendo equipos la verdad Pero oye de verdad os recomiendo los tres de arriba muchísimo Si es cierto que a ver el más caro del equipo prácticamente junto al Dembélé Pues bueno es Dembélé que bueno 5 de pierna mala, 5 de filigranas Por fin vuelve a tener 5 de filigranas y es bastante utilizable más este año Sobre todo para una Liga Santander En serio me ha encantado Dembélé Pero sin duda si me tengo que dar con uno Es Joao Félix Tenía muchísimas ganas de probar a este jugador con 5 de skills Y es que además bueno tiene 4 de pierna mala que no está nada mal Es corpulento No sé me encanta Joao Félix De verdad luego a lo mejor con el tiempo pues No sé ya no me guste tanto Pero por ahora vamos va genial Bueno ahora vais a ver algunas jugadas de algún partido que he grabado y demás A ver el equipo es bastante mejorable ¿no? Pero con las monedas que tenemos y demás Tampoco quería hacer un equipo súper caro Porque podría haber fichado por ejemplo algún portero bastante mejor Como Neto, o Black, no sé algún 3T, un Courtois Pero no sé para empezar lo veo guay Lenglet Que buena joder Me parece un pelín lento Lenglet pero ya hace su función No sé Joao Félix chicos Joao Félix Habéis visto lo que ha hecho ¿no? Marcelo nos vamos y Ahí está primer gol del partido Sí, ahí está joder Vaya golazo Con Marcelo Creo que no había marcado todavía ningún gol con Marcelo Que buena Joao Félix habéis visto Que yo pensaba Digo bueno He hecho la ruleta tal Me la van a quitar muy fácil Me la van a quitar Pero esto es lo que pasa con Joao Félix Que están con por Con por Joder Es tan corpulento de verdad Que es que no de la guida el macho Te están pegando ahí Y no pasa nada Joao Félix sigue Le da igual todo Es buenísimo de verdad Me encanta Oh que buena Que paradón Que paradón Por favor Porterazo Quien necesita a Neto A Black A Ter Stegen Da igual Increíble Muy bien Gol Ahí está Brutal De verdad Brutal Y bien Ya que os he enseñado Pues bueno Goles que he marcado con este equipo Os he enseñado el equipo Que alrededor Me habrá costado Como muchísimo 150.000 monedas Y da bajando con el tiempo Este equipo luego va a costar Nada y menos Me lo he pasado bastante bien Hace tiempo que no me lo he pasado Tan bien Regateando con FIFA Y de verdad Que mira Que en FIFA 20 Los regates Ahora vais a ver Cómo son Porque cuando haces Dos regates consecutivos Se va el balón ahí A tomar por culo Pero bueno Igualmente Me está molando Turno de jugar Un partido clásico Online ¿Vale? Para disfrutar más De las skills Porque en Division Rival Ya sabéis que es más complicado Y no se disfruta tanto Pues hacer regates Evidentemente Y menos este año Madre mía Continúa 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 Ah, crack Madre mía Joao Madre mía Joao Félix Es que es buenísimo Es que de verdad Es buenísimo Joao Félix Me encanta Vaya golazo Tío Cómo ha salido el solo Ahí metiendo cuerpo No le quitaban el balón Haciendo regates Y luego marcamos este Gran golazo Con Joao Félix Vámonos Vamos Joao Es que de verdad No es coña No es coña Lo que digo de Joao Félix De verdad No es coña Pero Pero ¿Habéis visto ¿Qué tiro? O sea ¿Habéis visto Qué maldito tiro? Es que es acojonante Este jugador No es normal Es que de verdad No es normal Joao Félix De verdad Estoy por hacer un vídeo Solo de él Es que es acojonante Mirad qué tiro Por favor Es que es brutal Este jugador Es increíble Me encanta Tío Bueno Bueno chicos Pues ahí tenemos A Vinicio Junior ¿Vale? Que estaba ahí Un poco dormido Pues nada Ya se ha despertó A Vinicio Junior O sea Sin problema La verdad Gran gol Gran gol De Vinicio Si vamos a verlo repetido Porque ha sido tan rápido Que no me he dado ni cuenta ¿Sabes? Me estaba en Belén Vinicio Venga Boom Acojonante No Tío No me jodas Tío No Bueno era fuera de juego Creo Pero da igual Joder Vale Pues nada Acaba el partido Brutal De verdad Yo a Félix Golazo También de Vinicio Junior Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado El equipo Decidme en los comentarios Si habéis probado Algunos de los jugadores Que he enseñado En esta plantilla O incluso si os hacéis Esta plantilla Decídmelo Y también ya sabéis Que en los comentarios Me podéis decir sugerencias Para próximos vídeos Y nada De verdad Espero que apoyéis mucho el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!